Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la primera sesión matutina del día 1 de los test de pretemporada 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, la primera sesión matutina de los test de pretemporada 2017 la Fórmula 1 fueron encabezados por el piloto estrella de Ferrari, el alemán Sebastián Fetel. Y como sabemos, les cuento también que con esto oficialmente empezó ya la pretemporada 2017 la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el alemán de Ferrari, que yo ya lo mencioné, Fetel, se hizo con el mejor tiempo por delante del nuevo piloto de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, en una sesión que estuvo llena de incidentes. Entonces, uno de los principales incidentes que ocurrió fue que Daniel Richardo, piloto australiano del equipo Red Bull, protagonizó la única bandera roja de la sesión porque el RB13 del australiano se quedó parado por un problema de sensor al principio de la jornada entre las curvas 3 y 4 y durante el resto de la sesión no ha podido volver a rodar. Y bueno, así estuvo la lista, la tabla quiero decir. Y bueno, primer lugar para Sebastián Fetel del equipo Ferrari, segundo lugar para el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, tercer lugar para Sergio Checopérez de Force India, en cuarto lugar quedó Felipe Massa de Williams, en quinto Carlos Sainz Jr. de Toro Rosso, sexto Nico Hülkenberg del equipo Renault, Kevin Magnussen de Haas, séptimo, Marcus Eriksson de Sauber, quedó octavo, Daniel Richardo, quedó noveno y décimo Fernando Alonso. Y bueno, ese es el resumen que le quería dar y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.